¿Qué es el sector de la construcción? Ya que trabajan sobre todo construcción industrializada y consideramos que la industrialización de la construcción es una palanca fundamental para que facilite la incorporación de la mujer. Yo creo que es un acierto, la mujer tiene que estar en la construcción o en cualquier sector, o sea, la mujer es igual que un hombre, las manos de una mujer valen lo mismo que las manos de un hombre y es un poco en lo que tenemos que trabajar. Yo he estado trabajando con ellas y no veo ninguna diferencia, es un trabajo de todo el mundo, todo el mundo que quiere dedicarse, que se puede dedicar a ello. A mí no me gustaría que mi hija mañana quisiera ser albañila y me dijera, papá, es que no me dejan entrar en una obra. Entonces yo creo que tenemos que ir luchando un poquito, poco a poco con eso y yo creo que vamos por buen camino.